Hola amigos, aquí probando, jugando la arena de campeones Y me dio de ponerle este artefacto a Starfire Y me di cuenta que ella se vuelve como inmortal, o muere O sea, muere si le pegan duro Pero, ya le probé con equipos más fuertes y nada Se regenera la vida fácilmente, antes no lo hacía Y ahora ya lo hace, espero que la dejen así Para que ayude bastante en la arena Ella fue uno de los candidatos contra espantapájaros En esos tiempos cuando no existían artefactos ni legendarios Solo había uno, que era el Batman Pero era de las mejores contra espantapájaros Bueno, ahora la estoy usando de nuevo Como ya saben, la pasiva de ella es regenerar vida Cuando el enemigo utiliza barras de poder Y este artefacto lo que hace es Robarle poder Y que él genera vida También Ahí Ahí Se volvió a llenar Con vida llena Jugué con un equipo Que era bien pesado Con Barzai No sé quiénes más eran Y no lo acababan No sé quiénes más eran No sé quiénes más eran No sé quiénes más eran ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que la dejen así porque esto, bueno, nunca lo había probado con este artefacto, no sé si ya de antes lo hacía así o es un error más de estos manes, de los creadores. Como sea, es buena candidata para la arena.